Compu Grafica, Radicales y Canal 15 te regalan un iPod Touch de 8 GB Lleva tu equipo a Compu Grafica y por cada servicio recibe un cupón para participar en la rifa de un iPod Touch de 8 GB Cargado con videos de bandas nacionales Promoción válida hasta el 15 de Octubre Para mayor información visita la página de Compu Grafica y Radicales Compu Grafica y Radicales